¡Muy buenas noches, queridas amigas y amigos! Aquí estamos, ¿saben en dónde? Como siempre en Pasapalabra... ¡Oh! Olvídate, ¡pum! Para arriba. ¡Qué temazo, Pozo de Rosco! ¡3.900.000 pesos! Presentamos a nuestra campeona, acumula 60.000 pesos. ¡Un fuerte aplauso para María! ¡Vamos, María! ¿Quién va a estar jugando junto a Biguito Granjol? ¡Y Ximena Capristo! ¡Nos vamos para Córdoba! ¡Un fuerte aplauso para Damián Fornero! ¡Vamos, Damián! ¿Quién va a estar jugando junto a Mika Vázquez? ¡Y Muni Seligman! ¡Ahí va! ¡Muévete! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo esta canción! Arrancamos a jugar una de cuatro. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué era yo? ¿Si me les tonó? No, no, no. ¿Eh? ¿Y Ximena no es esto, no? Esto era... Ah, se tuya uno de esos, de esa época. Raro que no sepas esto. Sí. Una cosa así de esa época. ¿A dónde va Ximena? ¿Y Ximena? No, no, no. No, no, no. Bravo DJ, esto es español. Esto es esa época de la marcha española y vicinca de esos años. Mirá. De los programas de la tarde de música. Estabas en la cresta de la ola acá, ¿no? Desfilando a morir o no. No, esto es... No, era un adolescente en esta época. Todavía no habías entrada. 94, 95. No, esto es anterior. ¿Ah, qué? Esto debe ser del año 89, 88, 90, por ahí. Una cosa así. ¿Cuántos años tenías? ¿18? ¿Categorías para el equipo? No, no me mates. Bueno, la unión hace la fuerza, aquí, Peta Azul. Ahí tenemos. La unión hace la fuerza. Bueno, María. Estuya, Estuya, María. Estuya, María. La unión. La unión. La unión. Ok. En este, una de cuatro van a jugar con duplas famosas. Ok. La unión de dos personas o personajes muy conocidos de todos los tiempos. Yo les voy a dar una pista con el nombre de uno y ustedes deberán acertar su compañero o compañera. Opa. Vamos. Vamos, Diego Reinhold. Comenzamos contigo. Vamos. Ahí tenemos el juego en pantalla. Abbott, Telma, Mau y Starsky. Sí. ¿Vamos? Sí. Ya. Costello hizo un dúo cómico en radio, cine y televisión junto a... Abbott y Costello. Muy bien. Ah. Las viñetas que más disfruto son las que aparecen en dieta junto a él. Minodor Vera. Sí. El detective Hatch no resolvía ningún... Muy bien. Luis y ella cargaban el auto. Los expedientes secretos X en una serie cuyos personajes principales eran él y Scully. Pasa palabra, ¿no? No, 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 te decía algo, decía algo. Mulder. ¿Cuál? Mulder. Ahí está, muy bien. Me la pegaste. Ricky y su hermano llevan en la sangre el don de componer hitazos. Mau. Sí. Elemental, mi querido Watson, es una frase vinculada. Amo ver videos de los antiguos Chicago Bulls con Scottie Pippen y este genio. Michael Jordan. En función privada, Berruti hablaba sobre el mundo del cine junto a... Sí. El postre vigilante nos hace en una comisaría. Más bien... Muy bien. Dulce leche y... Dulce y queso. En el Rey León, Pumba es el jabalí y el suricato... Mon Amour es una canción que interpretan Zoilo junto a... Ah, dale. Te quiero ver, ¿eh? Aitana, Aitana. Sí. Luego de varios éxitos juntos, Johnny Depp se volvió su actor fetiche. Tim Burton. Sí. Tras la traje de sus padres, Bruno Díaz lo convirtió en superhéroe. Claro Tapio. Si decimos quién es, yo soy yo, que vienes a buscar, hablamos de... Paquín, le pega. Él escribió las letras de los tangos, muy bien. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo, Diego! Pero hubo una... ¿Qué pasó? Una de carambolete. Sí, no, no, porque aparte tiraste la toalla rápido. Sí. No, porque dije... Prefieres lo que no pase el tiempo. No, lo que pasa es que acá sí o sí te dejé arriesgar. Acá no se... No sabía. Ay, igual estuviste muy bien. Todas. Gracias, María. Sí, me las son unos amores. Buena gente que viene acá a mirar cómo hacíamos el programa, ¿eh? Esto no va a ser el caso. Yo quiero que mis compañeros participen. Dale, Gordi. ¿Qué ibas a decir tus pares? Mis pares. O sea, ¿sos ingeniera? Sí. ¿No sabías? ¿Ingeniera agrónoma? Ah, te agarré. No, gracias, ingeniera. No, digo que mis pares, acá en Pasapalabra, quiero que participen. Ok. Sentí que Diego fue egoísta. Ah, ok. Más que una demostración de egoísmo. Dale, dale, güey, vale. ¿Lo dejaron? No, no, está bien. La pregunta es, ¿Muni Sérima está bien? No, está genial. Mira, yo ya te dije, a mí no me podés preguntar tantas veces, porque me lo preguntás una sola vez y yo empiezo a dudar de mí misma, ¿entendés? Es que estás bien y no estoy, no sé cómo estoy. O sea, cuando se ponen las gafas, me da miedo. Yo no, me siento más inteligente. ¿Eh? Este es el equipo dubitativo. Sí, exactamente, saquemos las dudas. Perdoncito. Eh, perdoncito. Perdoncito. Bueno, hace la fuerza, en este una de cuatro vamos a jugar con provincias argentinas. Yo les voy a decir tres características y ustedes deberán adivinar a cuál corresponde. Concentrate. Hacer las fuerzas necesarias para sumar puntos y ganar. Lallaron que éramos Iván, que viajamos por el mundo. Pero. Eh, provincias argentinas. Provincias argentinas. Tíramo talleres. Damián, sos vos. Lamentablemente la T no creo que esté en el juego. Por favor. Vamos a poner a la instituto. No, mentira. Instituto y los piratas, no. Atención. Se ponía loco, viste, nuestro ingeniero. Juego en pantalla, vamos. ¿Micaela? Pasa palabra. No, podés, sí pasa palabra. Acá hay que arriesgar. Córdoba, San Juan, Santa Cruz y Buenos Aires. Déjenme leer las preguntas. Voy a ver. Porque es importante que escuchen bien todo para elegir la provincia. Ok. ¿Vamos? Mica. Sí. Ya. Parque Nacional, El Leóncito, Nicolás Magaldi y el Valle de la Luna. Eschigualasto, Tierra del Sol. Sí, San Juan. Muy bien. La capital del Ferné, el templo del Cuarteto y foto en el reloj. Cucu. Córdoba. Museo Libres del Sur, Fiesta del Automovilismo, Sentinela del Mar. Uy, no sé, Santa Cruz. No, Buenos Aires. La Cueva de las Manos, El Chaltén, Glaciar Perito Moreno. Santa Cruz. Pero claro que sí, ingeniero. Laguna Huatraché, Ciudad de Santa Rosa y El Hombu. La Pampa. Cerro Arco, Puente del Inca, Fiesta de la Vendimia. Mendoza. Monumento al Chacho Peñalosa, Parque Nacional Talampalle, Fiesta Nacional de la Chaya. Catarata en el Iguazú, Yacaré Obero y el Chango Espaciuc. Misiones. Parque Nacional, El Impenetrable, Antonio Río, Ciudad de Resistencia. Chaco. Pucará de Tilcara, Carnaval de Humahuaca, Los Tequis. Ujuy. Fiesta Nacional de la Sandía, Estadio de Soffol, Nafaldo Carniel y Carnaval de Gualeguaychú. Entre Ríos. Cerro Castor, Santiago Artemis, Museo del Presidio de Ushuaia. Tierra del Fuego. Teleférico San Bernardo, localidad de Cafayate, Los Chaleros. Salta. Capilla, Nuestra Señora de Lourdes, Casa Histórica de la Independencia, Palito Ortega. Tucumán. Volcando Muyo, Fiesta de la Confluencia, San Martín y Los Andes. Neuquén. Y decí la destaca, Cascada de Lourdes. Ahí va, muy bien, Fiesta de la Manzana. Ahí está, excelente. Acá seguro. Bien jugado, bien ahí. Muni, ¿está bien es la pregunta? Muy bien, Gordi. Muy bien. Bien ahí, gracias, Marianita. De nada. Sos amorosa. Gracias. Bien ahí, Córdoba, ¿eh? Y arrancamos ahí con el ahora proviso. Volvamos con este juguito que me gusta. Ah, ¿viste? Ahí está, resultados en pantalla, por favor. 16 segundos para el equipo azul, 15 segundos para el equipo naranja. Le vamos a poner el cuerpito al asunto. Me encanta. Palabras actuadas, por fa. Excelente, me encanta este juego. Vamos a probar las dotes actorales de nuestros invitados e invitadas. Atención, ¿quién pasa por el equipo azul? Yo paso. Capricho. Vamos, capricho, digo, capricho. Vamos. Ahí, 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 ahí. Vamos, ¿eh? Momento. Quiero decir algo antes que me estén mirando, ¿no? ¿Cómo? Se me rompió la media. ¿Qué hago en este momento? No, nada. ¿Qué hago en este momento? ¿Qué hago en este momento? No, pero uno que hace, se la saca, se la deja. ¿Te di una cosa? Yo me la dejo. Jota, estás esplendida, capricho. Aparte, no es nada. Te la regan por postproducción. Ahí está. Bueno, atención, ¿eh? A ver. No la dejen sola a la negra, capricho. ¿Por qué la vamos a dejar sola? No, bueno, que ella empiece a ser morisquita y ustedes en silencio estampanó. No, no, no. Estaba con el entusiasmo de hacer las palabras actuadas que... Sí. Sí, vamos. Poner el cuerpo. ¿Qué son? Películas, cosas. No me quieras sacar información. Ah, pero un ayudín para María, ¿no? Un poco de todo, conceptos y cosas. Y cosas totales. Vamos. ¿Lista? Ya. La adversidad sientes. Cepillarse. Cepillarse. Cepillo de dentro. Ahí está, muy bien. ¿Distorante? Sí. Caminar. Sí, ahí está, patinar. Patines. Patines, ya lo dijo María. Tocar la guitarra. Sí, excelente. Jugar al ajedrez. Ajedrez. Damas. Tablero. Ajedrez. Ficha. Jugar, ganar ajedrez. Miren las palabras. Jugar al ajedrez. Jugar al ajedrez. Jugar al ajedrez. Jaque mate. Muy bien. Andar, andar en bajito. Andar bajito. Triciclo. Muy bien. Bien. Vamos a andar bajito. Tomar agua. Vaso de agua. Excelente. Dentista. Me doy la muela. Dolor de muela. Dolor de... Muela del juicio. Ahí está. ¡No! ¡Vaya! ¿Eh? ¿Qué? ¡Esponadora! ¡Vaya! Ahí está. Muy bien. ¿Qué? Contro remoto. No puedo creer. ¿Qué? Pizarrón. Pizarrón. Che, muy bien. Che, muy bien. Ruido, ruido. Ruido. Sonido. Sordo. Sordera. Sord... Estoy sordo. Oído sordo. Muy bien. ¿Qué es dinero? ¿Dinero? ¿Cuál es dinero? No, estoy bien. No, es que te recluse. No, casi sí te voy. Está genial. Muy tranquilo. ¡Ay, las voladoras! ¡Esa lo vuelve el bravo! Muy bien. Muy bien, muy bien. Lo mejor por las voladoras y los voladores. En un momento dije, ¿para dónde se va? No, sí. Chao. ¿A dónde se va, Tamina? Cerremos. Muy bien. Vamos. 12 respuestas correctas. ¡Vamos! Increíble. Seguimos jugando. Pues Muni o Mika, quien tienen que dar la talla. No, Muni no. O sea, yo quería ir a actuar y quería ir a ella. ¡Ya me paré! Siempre hace lo mismo, desde chiquitas. ¡Vamos! Muni. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Medio dura está, ¿no? Digo que no. Medio tabla. Vengo con anteojos para ver bien. Dale. Estoy espléndida, decilo, dale. Estás espléndida, estás muy Britney. ¡Ay! Es lo mejor que me podés saber. ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Escuchame, eh... ¡Escala Britney! Vengo de hacer el teatro infantil con topa. Tiene mucha coherencia esto. ¡Munita! Muy bien, ¿eh? Acá. Eso es todo. Yo no tengo que hacer eso, ¿no? Sí, ahora vos. ¡Para! Hay que copiar. ¿Agitada? ¿Te animás a bailar? ¡No, no estoy, no! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! ¡No, no, 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 no! Soy muy malo bailando y cantando. Ay, pobre, pobre, pobre. Pregúntame de cosas de las provincias, de los países. Ay, Damián. Ay, Damián. Soy muy amargo. Soy muy amargo. Y cuando estoy compitiendo, soy súper amargo. ¡Escalabritis Piers! ¡Escalabritis Piers! Hago el mismo paso de que tenía 12 años. Ahí está, ya está. Ahí está. De boliche, boliche, me gusta la noche, me gusta el bochinche. Ahí está. ¡Chau! ¡Va! ¡Eh, eh! Damián, eso es para vos. Dale. De boliche, boliche, me gusta la noche, me gusta el bochinche. ¡Ven, que el antiguo! ¡Ven, a ver! ¡Mirá, ahí está! Los dedos de Damián, mirá. ¡Chau, chau, 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 chau! Ahí está. De boliche, boliche, me gusta la noche, me gusta el bochinche. Ahora, la subimos de los libros de historias. Muy bien. Vamos. No tenés gafas, ¿eh? Sí, gordito. ¡Ranco! No tenés gafas, Moni, ¿eh? Hasta a mí está gastando. ¿Eh? Es lice guapa, palabra. No, ellas son de precio. Él y yo sabemos de lo que estamos hablando. Ahí dejate medio, Aguinaldo. ¡Eh! Mi madido, mi madido. Mi madido. Mi madido de empleado. Ahí está. Vamos. Dale. ¡Pará! ¡Qué nervios! Vamos. No la... Pará, mírenla. Mariana Muni Seligman. Sí. No la dejen sola. No la dejen ir, no la dejen ir. ¿Por qué? Dale, dale. ¿Por qué? ¿Quién es? Bonita. ¿Ya? ¿Listos? ¡Ya! Mirar. Tomar sol. Lente de sol. Está bien. Gafas de sol. Ahí está. Perderse perfume. Perfume. Ahí va. Perfumarse. Escribir. ¿Eh? Ah. Probar una comida. Revolver. Revolver la comida. Muy bien. Patinar. Triciclo. Bicicleta. No, patín. Monopatín. Ahí está. Muy bien. Abrir la cabeza. Pensar. Pensar algo. Abrir la mente. Abrir la mente. Abrir mente. Abrir mente. Al revés. Mente abierta. Ahí va. ¿Ves algo, Bordi? Círculo. Poner. Oler. Oler. Vapor. Vaporizador. ¿Cómo es? Olla. Olla. No, ¿cómo olla? No sé qué está haciendo. Cuando te... Revolver. Planchar la ropa. Planchar. Manguerear. Apagar un incendio. Incendio. Extinguir. Pero una palabra... Manguera, manguera. Pero... Extingu... Mata fuego. Ahí está. Mata. Ponerle el corazón. Pecho a las balas. Pecho frío. Vamos, Muli. Te dejaste, lo voy a decir. Perdón, equipo de naranja. La dejaron sola. No, no. No, no, no. La dejaron con maceta, la dejaron sola. La dejaron con maceta, la dejaron sola. Era difícil, ¿eh? Maceta. No, no, no. Ella no, ella la acompañó. Yo no puse ni las manos. La dejaron sola con maceta. No. Maceta, no sabía si agarrarme los tobillos. No sabía que agarrarme. No, no, no. No. No, para mí estuvimos bárbaros. Pero estuvieron con un fuerte aplauso. Claro. Yo te voy a probar porque yo no puse ni las manos. No. No, Mika, Mika. Gracias, Mika. Lo que pasa es que fue tan fuerte la actuación del equipo de ellos. Quedamos como... Quedaste como... No, pero la de Muni fue increíble. Increíble. ¿Qué toddy? ¿Qué toddy? ¿Qué toddy? ¿Qué toddy? ¿Qué toddy? ¿Cuántas hicimos recocas? Quedaste. No, hicieron ocho. Bien jugado. Bien. Muy bien. Muy bien igual. Jugaste increíble, Muni. Gracias, Iván. Increíble. Gracias, Iván. Los lentes se salvaron. Menos mal, porque parate. Tranquilo. Tranquilo. No me expongas al público. Se los digo, son de precio, precio. No son cualunques. Bueno, resultados parciales en pantalla. Porque son excelentes. 28 a 23. Y atención ahora, porque sacamos los pulsadores. Los vamos a enfrentar y vamos a cantar, como siempre aquí. Mika es bravísima. En la pista musical. Me encanta. Bueno, vamos a cantar. ¿Les parece? Vamos. Estas son todas en español. Y el que avisa a tradiciones, después vamos directamente a la pista musical internacional. Para que haya partido y revancha. Me gusta, me gusta, me gusta. Por suerte la tenemos a la borde, el internacional. Bueno, bien. Pero vos para el nacional, Gordi. Sí, sí, me gusta. Bueno, nosotros para nada, chicos. Vamos. Atenciones. Para eso es para los amigos. El que primero punta contesta, ¿eh? Por favor, al fondo seco y así. Perdón, quería explicarlo a ser gráfico. La boleadora. Eso. Al fondo seco. Las boleadoras de Caprito. Al fondo secoso, ¿no? ¿Viste? Sí, por eso. ¿Qué va a hacer? Te lo pido, por favor. La televisión se está convirtiendo en una cosa. Pero Micaela es un programa familiar. Ah, es verdad. Pensé que ya había estado el horario abstencido. No, todavía no. Pero en algún momento llegamos, ¿eh? Me gusta. Nos vamos al año 1998. Me gusta. ¿Podría hacer un pasapalabra subido de tono? Estaría... No, niña, con un rosco así... Me gusta. Uy, estaría buenísimo. Un rosco picante. Un pasapalabra tras noche. Sí, pasapalabra tras noche. Podría haber un especial. Imaginad cuando llegamos a la C, a la... No, no importa. Por eso, por eso. Atención, vamos a jugar, vamos a calivar. ¡Bien, Iván! Ahí estamos. Año 1998, primera pista. Escuchamos. Me traes de la cabeza. Me tienes... ¡Eso es una genia! Me tienes loco re loco, muy loco, pero feliz. Me tienes, me tienes atrapado. Pa, 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 para al lado. Tan, tan, tan. Parece for... Tan. Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada. Casi es. Sí, fue. ¿Qué es joda? Te conozco, es. ¿No es? Vamos con la... Sí, es, es, es. Te conozco, no puedes aclarar. Hola, tenés la boca tenso. Tenés la boca tenso. Si no es, te sí que es, porque es un horror. No podés, o sea... Vamos, para, cantarla de vuelta. Sos bueno en un montón de cosas, bailando o no, pero en otras cosas sí. ¿Y actuando? No. Te podrás responder. ¿Querés cantarla de vuelta? Sí. A ver, dale. Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada. No, no es. No, sí que es. Te conozco, Iván, como si te hubiese parido. Lo que pasa es que son mucho más grandes, pero te... Pero yo parí a otro. Lo hubiese parado el punto, bueno, así que pues vale que me diga que sí. Es esa. ¡Vamos! Bien, 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 bien. Le tuve la potencia presión. Me mata. Sí, con esto, pará. Qué genia, gorda. Y con esto empatan. ¡Vamos! ¿Firmamos un cero a cero? No, 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 pará. Damián, no me bailás a Britney Spears. De visitante, un cero a cero. Pero, Damián, esto es a todo nada. Dale, dale. Vamos. A cara o cruz. Oh, baby, baby. A cara o cruz. Así se gana o se pierde un amor. A cara o cruz. Así se gana o se pierde un amor. ¿Qué? A cara o cruz. Este es grosso, ¿eh? Bueno. Hoy aún te quiero, mañana un adiós. A cara o cruz. Bueno, grosso. Hermoso, hermoso. Clau y vos, te hacen todas. Bueno, atención. Adiós. Manos en el pulsador. Esta la conocías, Damián, no mejor. Sí, pero... Pero, Damián. Falta oír, dico. A esta sí, sabía la lente todo. Pará, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Así se gana o se pierde un amor. ¿Quién es? El venezolano este. Rafael, ¿no es? El venezolano. José Vélez. José Vélez. Pedro, tarda un año. Estamos en la derecha. Está bien, está bien. Temón, temón. Bueno, este es del año 1987. Vamos, María. 87. Pero en 86 y su versión original es del 74. Ah, es un cover. Oh, ¿verdad? Lo aviso. Ok. Atención, eh. Vamos. Después voy a explicar por qué hice esta. Primera pista. Escuchamos. Dale, dale, dale. Sí, Damián, dale. ¿Sabés que sos vos? Dale. Si no, no me hagas enojar, Damián. Dale, que sos vos. La recontra. Y no, sí, no. Nada. No, manzana. Mirá, ya estoy parado, desesperado. ¿Usted ya la sabe, María? Para nada. No, entonces espero lo siguiente. ¿Nada, María? Nada, nada, nada. Cero. Me acaban de... ¿Mica? No. La tengo, la tengo. Sí. La tengo guardada. Segunda pista, para llegar a casi el nombre de la persona que canta, deberán unir el nombre de este emperador romano y la fruta que lo interpreta. Ah, claro. Ah, ya está. El cantante. Eh, sí, llegamos con el nombre. Pero tengo el nombre del autor, no de la canción. Ah, claro. ¿Quiere arriesgar algo a usted, Damián? No tengo nada. Entonces vamos... Canto algo ya ahora. Conociéndote, conociéndote, mi vida yo una razón. O sea, te te das el piletazo, fuiste a chorear. Sí. O sea, de... ¿Chorizonga? No sé. Pero no puede ser. Choreito. Bueno, no voy a poner en contra de mi propia... ¿Qué? Porque no es un cover de nada si ese chico canta canciones originales. No, pero muchas veces ciertos artistas las adaptan o se autoversionan. Puede ser. ¿Vos decís que María tiene razón? Y María tiene razón, es esa. Muy bien. Hoy viviendo mi mejor momento. No doy lo que te das. Y la letra no se va a bajar. Cantá entonces. No me sale... No, no lo no se va a bajar. No doy lo que te das. 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 Y te la, pero... Te la vierlo en frente tuyo. No saco esta, no saco ninguna. Porque esta la recontra conozco. Y sí, ¿cuántas veces la bailaste esta? Gordy, tenés que sacarla en la primera para que les ganemos. No te sientas presionada. Atención. Tengo presión. Gordy, no te hagas problema. Con Seliman y Capristo... Bien María, ¿eh? En esto no. Nos vamos a ir al año, chiquis. Para que, Damián, está difícil. Wait a minute. ¿Eh? Dice que espera un ratito. Ah, un ratito, nena. Dale. Vamos, Damián. Amarillo patito. Bueno, vamos. No le tires nada después del 2000, ¿eh? No. Rojo, rojo, jizo, negro, culiado. ¡No! Cuñado, cuñado. Cuñado. Hermano de la... Exactamente. De la samentero. Y fui amorosa, ¿no? Dije la... ¿Qué le pasa a mi cae la versión también reversionada? Sí, no, ya sé. ¿Por eso fui amorosa? No, está muy bien. Año... Estamos en el borde. Quiero decir, estamos en... En cualquier momento pasamos la delgada línea roja. Estoy al límite. Está sin filtro, está sin filtro. Año 2019, chicas. La rubia y la morocha, no se puede creer. Mirá lo que son. Fue hace dos días. No, Gordi, dale, tenete fe. Me la triplete, Tini, Tini, Tini. Eso fue ayer, Gordi. Eso fue 22. Ah, bueno, está en el límite. No, pero... Ojo, ¿eh? Puse a prueba. ¡Dale ahora! Está en la pomada, Capristo. Sí. Están en la ola. No, le gusta mi hijo, Tini. Año 2019. Dale, Gordi. Primera pista. Escuchamos. Ni idea, pero quería apretar. Ay, es en castellano. No, ni idea. No, es un bajón. Solo quería... Mirá, se sale de la vaina. Está muy bien, está perfecto. Se sale de la vaina. ¿Jime? Podría ser tipo Beyoncé, pero es en castellano. No. Segunda pista. Para llegar a la persona que canta, deberán unir las últimas tres letras de su nombre de pila, esta vocal y el nombre que recibe el jugador de ese equipo. Sí. No sé cuál es. Sí, señores. Sí, sí, sí. Lo tengo. Pero no sé cuál es el tema. Bueno, tercera pista, entonces. Ahora lo sacan. En esta lo sacan. Escuchamos. ¿Por ahí, por ahí? Sí. Porque canta menos así, Chaun. ¿Es suficiente? Sí. En el after party dice. ¿Qué dice? ¿Cómo es el estrizo? En el after party. Y ahora concatename alguna otra frase o algo. No, usted tiene que estar calladita. Y va. Y aparte tiene como una especie de remix versionado de una canción de los noventas. Claro, la canción que estoy metiendo yo es la de los noventas metida en esta canción. Exactamente. ¿Nada? Bueno, es bastante que lo sé. Cuarta pista. La madre le preguntó al hijo, ¿con qué material estás construyendo, hijo? Y él le respondió el título del tema. No. Guarda lo que vas a decir. Yeso. No, pero podría haber sido. ¿Nada? Nada. Última pista, chame. Ahora, vamos. Échale, échale. ¿Estás repitiendo? Dale. Tranquilo. ¡Hazte de palma! No, no, no. Un coordinador. ¿Cuál es, Mica? Con calma. Alviva la marea. Aquí que popo nao. Esa es la canción. Claro, aquí que popo nao, decía la vieja canción de los noventas. Pero para medio punto. Aquí que popo nao. I am steppard. Media pita. Esa la conozco. Aquí que popo nao. Aquí que popo nao. Es igual. Y queda vacante esta pista. Esto quiere decir los resultados que hacen de esta manera. Aquí está boom, boom, girl. Y moviendo ahí. 32 a 28. Bien, vamos. Lindo tema. Pónelo, pónelo, pónelo. After party. After party. In the after party. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Se mereció un punto. Se mereció un segundito, perdón. No se la puede a pelear. One man. Yo quiero ver como ella no merece. Aquí que popo nao. Muy bien. Bueno, y ahora nos vamos a la internacional. A flasheaba el escapotable. ¿Cómo me chorearon? A flasheaba el escapotable que se mueve así. Acá gordizo vos. ¿Cómo me chorearon? Medio puntito me merecía. After party. After party. No, después en la última tiró lo mismo. Sí, no, olvídate. Gracias. Uy, qué tema este. Este tema. Ay, qué verdadero. No, este tema es grosso. Hay cada tema en la vida. Es del año 1986. No, dale. Me voy a ir naciendo. Hermosos. Son los que me gustan a mí. Yo tampoco. No le digo nada. Temazo. Temazo. ¿De qué día del 86? No, porque por ahí si no nací, yo nací en noviembre, al final del año. Por ahí no vale. No, esta canción me voy a jugar con el mes. Creo que va a haber salido en un mayo-junio del 86. Llega a ser verdad y yo te juro. Que mayo-junio salen todos los temas. Es temporada de temas. No, bueno, ahora no. Ahora es capítulo. Claudito, ¿cuándo salió este tema? ¿Mayo-junio del 86? ¿De la primera pista? Gracias. ¿En serio? Y sonaron los aplausos. Espero que estará bien. No. No, chequealo. No es real. Creemos todo porque le creemos, pero no es real. Porque hay aplausos. 21 de abril. Mirá, estuve cerquita. Ah, estuviste cerca, pero no. Muy bien. Bueno, atención, ¿eh? Mirá cómo te baja la info, ¿eh? Estás, estás... Año 1986. Angelado. Gracias. Rejito, sacás. Este tema marcó una época en mi vida. Mirá. Primera pista. Escuchamos. Ya está. Gorda, ¿lo sabés? Sí, está así. ¿Ves? Muy Reinhold. Reinhold. ¿No? Sí, dale. Sí, sí, sí. Relax, don't do it. Podría ser. Relax, don't do it. Pero no, no es. No es. No, no es esa. Pero podría haber sido. Es un himno. I don't know. But don't worry, be happy. Don't worry. ¿Vos la sabés? Sí, ya la sé. Segunda pista. Estas frutas y la primera letra. Sumada a la primera sílaba de esta fibra natural. Más esta letra. Nos dan el nombre de la banda. Ya está. ¿Nada? Sí, te escucho. Zig Reinhold. ¿Eres yo? Canción. ¿Sí? La que te venga. ¿Nada? No, no. ¿Mica? Nada. Tercera pista, escuchamos. Una. No, pero es que esto es... Ahí venía. Es ahí, explota boliche. Sí, claro, claro, claro. Y ya les voy a pedir... Poneme la... Que baje, ya baja la... Sí, Marce. Sí. Que baje ya. Ahí está. Empecemos a generar este clima de... Bajar un poquito las luces. Vamos. Acá cuando ya estaba, olvídate, todo explotaba en esa época. Sí, claro. V.A., Puerto Pirata. Oh. Yo en el 86 ya no sabía. Uy, no, no me la bajes. Yo iba a bailar a lagarto. Mirá vos. Claro. El matineo. ¿Nada? Uy, no. Cuarta pista. Somos jodidos. Esta letra más el apellido de este personaje, si es la primera, nos dan el nombre del tema en cuestión. Sí. Hola, moon. Sí. Esperá, conozco. Broke my heart, now I'm making for you. Sí, ponela. Hola, moon. Broke my heart, now I'm making for you. Hola, moon. Bueno. ¿No? Para, 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 para. Un himno. Olvidaste. Himno. Sí. Ahí tenemos Vince Clark. Sí. Ahí dándole a todo. Re. Con el teclado, o sea, con los samplers. Pa, 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 pa. Grosso. Gracias, Mica. Bonísimo, ¿eh? Era Walter y su órgano. Soy buenísima con el interés. Exactamente. Walter. Casi, mirá. Bueno, Damián. Agua, que más. Vamos. Ahora, 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 relajé. Por favor. Dale, Damián, sos vos. Año 1969 con otro temazo. Despertá la fiera que hay en vos. 69. Ah, vale. Temazo. Un paso para el hombre. Un gran salto para la humanidad. 20 de julio de 1969. El día de la bandera. Ah, no, eso es junio. Un mes después, no importa. Armstrong, Adrien y Collins en el Apolo. Ah, guau, guau, guau. Pensás que hay gente que piensa que no. ¿Eh? Hay gente que piensa que no. Sí, de teorías conspirativas. Sí. Bueno, atención. ¿Qué cuesta? 2001, diciembre del espacio. Dame dos puntos. Dame dos puntos. Así habló Zaratrusta. ¿Qué? Zaratrusta. El mono que tiraba el palo. Ahí está. No puedo. Pero con esta canción del año 1969, hay cinco segundos en juego en esta primera pista. Son tan amables. Nos concentramos y escuchamos. Sí, sí. Obladí obladá, por tirar al. No. Mirá. Esta, la verdad, se la comadreja ahí en el acceso de Córdoba. Pero pará, ¿este es en inglés? Sí. Ah, 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 ah. Yo no había nacido, pero es parecida, ¿eh? No tengo idea. No la mire así, María, ¿eh? ¿Qué? Que la conoce. No. Capaz que la conozco, pero no me doy cuenta todavía. Segunda pista. Esta letra sumada a la primera sílaba de esto, más la primera de su apodo. Y esta letra nos da en el nombre de la banda. Ya está. Repetime la consigna. Esta letra. Esta letra sumada a la primera sílaba de esto, más la primera de su apodo. Y esta letra nos da en el nombre de la banda. Tercera pista, por favor. Casi que tengo ganas de tomarme una malteada. Y una hamburguesa. ¿O no? Vamos con todo, María. Jugar fuera. No importa nada. Dale, vos seguís, María. Casi se babycure. 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 ¿Algo de Babycure dijo? No sé. No, ni idea. No, eh... No sé, Donchis... ¿Eh? No, no, el... Cuarta pista. La primera sílaba de su nombre. Más la primera de este personaje. Todo mencionado dos veces. Sugar. Pero pulsa. Ahí está. Y dos veces. Sugar Sugar. Ahí está, claro. La única forma que puedo sacar música es con... No, pero imagínate. Pero esta canción... Yo soy muy buen músico con los dibujitos. Sí, bueno, pero... The Archies. Muy bien. Te llevás... ¿La banda cómo se llama? Archies. The Archies. Estabas ahí, ¿eh? The Archies. Estabas ahí. Santé cualquier cosa, ¿qué sí? Bueno, de cualquier cosa. Bueno, atención. Definimos acá, ¿eh? Ay, no. Ay, le gusta. Alguna la tiene que sacar porque si no, este dúo es un papelón. No, este... Bueno, tranquilas. Temazo, temardo, temalquén. De verdad. Milagro. ¿De qué año? Ah, Muni es crack. Año 2002. 2002. Chau, fui. Besito, nos despedimos. Pará, fue hace 20 años. Ya, ahora. Ah, 2002. 2002. Uh, 2002. 20 años. Ubicate, ubicate en tiempo y espacio. Ah. Grabando Rebelde Web conmigo. No, Gordi, fue mucho más tarde. No, amor, cumplimos 20 años. Mierda. Uf, yo pido un autógrafo para mí. Qué grande estoy. Qué grande. El día pasado se cumplieron 20 años, Mamu. Mamu, escúchame, Mamu. Qué papu. Eh, Cuchi. Qué. Año 2002. Bien. Sí. ¿Te sorprendes? ¿Te sorprendo? Sí, 2002. Ahí va la primera pista. Escuchamos. Ya está. I am beautiful, no matter what they say. No puedo cantar. Words can bring us down. Uh, uh, cause we are beautiful in every single way. No matter what they say. Bueno, no sé si es no matter what they say. Me dijiste que podías ahora sanciar. Ya en el otro lo bombiaste. Ahora. No, no te lo voy a permitir. No. Sí, gracias. No, que me tomo muy, muy en serio mi trabajo. We are beautiful in every single way. Exactamente es esa. Ahí va la primera pista. ¡Ah! La primera pista. What can bring you down? Oh, 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 oh. Cristina. We are beautiful in every single way. Sacaron del agua. Sacaron del agua las dos con este tema. Esa época de Cristina Aguilera que sacaba Beautiful, Fighter y todos esos temas que hablaban un poquito de cómo se sentía ella en ese momento con todo lo que la rodeaba. Temazo. Pará, hacés teatro, Muni. ¿Cómo? Teatro, Muni. Voy a, mirá, estuve haciendo con copas hasta ahora hace poquito. Ahora voy a estar haciendo microteatro también en agosto. No quiero decir nada, pero mi compañera también, pero no quiere hablar del tema. Así que vamos a compartir el mes de agosto. No, en realidad le vengo ganando fuerte. Entonces, viste que ahí microteatro compartimos y ella está en la sala de enfrente. Y yo le digo, ¿cuánta gente tenés? Me dice ahí 10, 12. Le digo, estamos en 16. No, porque son como dos, tres personas diferentes. No, bueno, venimos con eso bien fuerte. Y estoy lanzando música, Iván. Vamos. ¿Recuerdas que vos me habías dicho? Sí, me acuerdo que estaba con la huerta. No ahora con la voz que tengo, pero porque estoy con mucho trabajo. Entonces, por eso. Pero la música se viene. Se viene. Muy bien, pero con canciones, covers, ¿qué vas a hacer? Canciones propias, que te van a gustar, Iván. Buenísimo. Por dios, voy a traer. ¿Querés que sea tu corista? Sí, por favor. ¿Corista? ¿Dijiste? Sí, corista. ¿Cómo se dice? Sí, sí, corista. Está muy bien. ¿Querés que sea tu corista? Vos no cantás. Pero yo soy muy... I am 16, going on 17. Bueno, o sea... Ya te dijo que no cantás, te dijo que no actuás. Que no bailo, que no nada. Casi una ameba. Pero sos muy buen conductor. Claro. Muy buen modelo. Como el cobre. Cada uno en lo suyo, Iván. Como el cobre, muy buen conductor. Tendrás algunas otras cosas buenas que no dejas ver. 35 a 34, se da vuelta esto. Y pasa el equipo naranja al frente. Van por un segundo adelante y la jugamos al arma palabra. ¡Sola! ¡Sola! Bueno, vamos a jugar, ¿eh? Traga tranquilo, Iván, dale. Quiero confesar algo. Sí, dale. Acaba de clavar. No podemos decir la propaganda. Una pasta. No, no podíamos, pero... Lo veía ahí y dije, ese es... Un mazapán. No puede ni hablar. Me encanta. Un patrón. No se hace esto. Pero lo vi ahí y no me pude contener. Vamos. Qué bien. Un poco, un segundo, che. Te perdonamos. Es una anécdota que se las vas a contar a tus nietos. Exactamente. De los lados. Hola. Hola. La mordidita. Hey, hey, hey. Una mordidita. Otra mordidita. ¿Viste que no es solo mover los sombritos? Ese es el baile de Iván de siempre. Igual que vos. El baile es de que... Igual desde que... Tenemos el mismo swing. Una mordidita, una mordidita, para tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, para tu boquita. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a jugar al arma-palabra. Y lo hacemos con el equipo de Naranja porque van adelante en el score de segundos. Ay, a la hora. La bronce de la ranca. Arranca la señora, Micaela Vázquez. Sí, Iván. Ya. Cuando me internaron, lo tuve que usar. Cura Plus. No, papagayo. País de Asia con unas playas increíbles. ¿Pasa palabra, Damián? Pasa palabra. Vos, Moni, ¿pasa palabra? Pasa palabra. Vos, jugatela. ¿Cómo es? País de Asia con unas playas increíbles. No, pasa palabra. Maldivas. Damián, me dijo el arquitecto que para mi terreno tengo que contratar un... Topógrafo. Bien ahí. Su emblemático tema fue otro ladrillo en la pared. The Wall. The Wall. No, Pink Floyd. Moni, fallecida, expirada, fenecida. Pasapalabra. Pasapalabra. Vos. Mica. Pasapalabra. Jugatela. ¿Quién es el de la primera foto? Diego Tom, Diego Pérez. Diego Flech. No, perecida. Al héroe lo capturaron y quedó... Maní atado. Era maní atado, sí. Maní atado. Quedó afuera. Che, difícil. Lo digo mal. Mal, mal, mal. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, decilo. ¿Qué horror? ¿Jugaron como el qué? Qué mal, qué mal. Sí. Ey, ¿no estuve re bien con Cura Plus? Yo juntos lo sabía, eso lo sacaba el papagaño. El único que iba a sacar yo... Total. Yo escuché que las chicas de producción gritaron. No, no lo vi, pero dije Cura, no me pega con nada. Cura Gallo. Pero el Papa, pues no era un Cura. Papa, ya sé. El Papagallo, qué horror, qué feo el Papagallo. El Papagallo. Bueno, mal jugado, digo, buena onda. ¡Qué horror, qué horror! Qué mal, qué mal. Es una oportunidad para este... Te juro que la rompen. Sí. Suerte. No, no parece tan fácil, no parece tan fácil. Atención, Diego. Sí. ¿Qué pasa, Edito? No, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te pasa? Vamos. Fuerte, Diego. Ya. Actriz, ex modelo, Ginette. R fácil. ¡Vala! Pasa palabra. Reinal. Muy bien. A algunos le dicen tapabocas, a otros le dicen... Eh, pasa palabra. Vos, y me... ¿Quién es la primera? Pasa palabra. Vos, Diego. Sé quién es. Barbijo. Muy bien. Hueso ancho situado a uno y otro lado de la espalda. Pasa. Pasa palabra. Homoplato. Bien ahí. María, banda británica de heavy metal. Su voz principal fue Ozzy Osbourne. Black Sabbath. Bien ahí. A los trabajadores los defiende el... Pasa palabra. Pasa palabra. ¿Quién es la de la primera foto? No sé. Por eso no... Yo sé, pero no me acuerdo los nombres. Sindicato era. Ah. María, me harté, dije... ¿Cómo? Me harté, dije... Pasa palabra. Está difícil. Cuento. Cuento. Esto es el colmo. Esto es el colmo. Esto es el... Un poquito mejor, pero también como el... Pau Verde. O sea, nos metemos el laburo de un día de nuestro equipo de Lyon. No. Perdón. Pensando cómo enganchar cada una de las imágenes. Qué país. ¿Jugántos horribles o ganaron? Mirá vos. Oh. ¿Jugántos horribles o ganaron? Es verdad. Pero ustedes jugaron más horrible. No, no, no. Estamos de vuelca. Y con las palabras actuadas. Eso. Olvidas. En este tenés razón. Podés lo que quieras. Ahí tenemos los resultados en pantalla. Bueno, ahí. Vamos, David. Vamos. No está tan mal. Están bárbaros. 38, 36. Parejito. Alegrense. Están conseguiendo una buena cantidad de segundos. No te hagas el bueno ahora. No sé si ponéramos bien lo que seríamos. Nos acabas de matar y ahora están re bien, chicos. Iván está magnánico. Alegrense. No te creo todo ya. Al final es un buen actor, ¿viste? Al final sí. Sí. Un buen actor también. Bueno, atención. Una que sepamos todos. Te puse 14 canciones, Damián. Se enojo, se enojo. ¿Qué es lo que te pongo? Movete, movete, chiquita, movete. Ah, pero eso es para hinchar. Deja de joder. Que esta hinchada está luna. Estoy en un demonio. Le habrán encantado los jugadores de San Lorenzo, ustedes. Que me parezca él. Mirá. Estaba listo de otro equipo. ¿Qué puedo? ¿Qué juego? ¿Saben qué? Los voy a poner a prueba de vuelta. Elijan. Dale. No, no, los voy a elegir yo. Ah, bien. Oh, oh. Oh. Van a poner los patitos en fila. Oh. Se van a concentrar. Se van a ordenar. Porque vamos a jugar a los ordenados. Dale. Bueno, ordenados. Empieza a jugar el equipo que lidera por ahora. Menos mal que son ellos. El equipo azul. Claro, mi amor. Ajá. ¿Vamos? Vamos. Ordenen las siguientes palabras en la canción Una Estúpida Más de Pimpinela según van apareciendo. ¿Jugamos? Ya, dale. ¿Me engañaste? Sí. ¿Dijiste? Sí. ¿Dijiste? Sí. ¿Ella? No. ¿Engañaste? ¿Dijiste? No. ¿Engañaste? ¿Me metiste? Sí. ¿Dijiste? Sí. ¿Que la veías? Sí. ¿Ella? Sí. Ordenen las siguientes actrices según su año de nacimiento. De la que nació primero hasta la última. Jodá. La primero. La primero es Arandon. Sí. Mary Strieff. Sí. Sean Stone. Nicole Kidman. Sí. Y Winola Raider. Muy bien. Ordenen a los siguientes personajes bíblicos del primero al último en aparecer. Adán. Sí. Jesús. No. Adán. Caim. Sí. Oisés. Sí. Job. Jesús. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos? Muy bien. ¿Es la presentación? ¿Es la presentación todo? Sí. ¿Es la presentación? No, 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 nada más. ¡Bravo! ¡Cócrita del juego! ¡Sorprendidos! Todo preparado para más. ¡Sorprendidos! Todo así. Todo re duro. Pensé que no es lo de la Biblia, que no lo sacaban ni el dedo. No, no, muy bien. Adán, Caímos, es Job y Jesús. La paciencia de Job. Ahí está. No, no, cero no. ¿Cero qué? ¿Cero? No, cero. No, cero. No, cero. No, no, cero. No, no, cero. Dicen que la gente tiene la inteligencia de Salomón, la fuerza de Sansón y la paciencia de Job. A Job lo ponía a prueba del demonio para ver si iba a sostener a Dios. ¡Steve Job! Bueno, Steve Job, o sea, ¿cómo va el Hogar Mariposa? Bien, bien, bien. Hicimos la rifa y nos juntamos un poco. Necesitamos más. Ayuda. Estamos con el hogar abierto. Ya cumplimos seis años. Felicitaciones, Dito. Nenes y nenas de cero a seis años. Bebitos que vienen. Ya pasaron más de cien chicos y chicas por el hogar y necesitamos siempre la ayuda de la gente. Hogar Mariposa, por favor. Por eso estoy aquí también, porque me ayudan, gracias Iván y a todos, para que me ayudan a mí a comunicar el laburo que estamos haciendo. ¿Cómo ayudamos? Arroba Conceptos Sencillos. Se meten en Instagram, arroba Conceptos Sencillos. Ahí tienen las historias destacadas. Tienen todas las formas de donar, que se dona con un link muy fácil, con Mercado Pago. Y si no, nos mandan un mensaje de Instagram también a arroba Conceptos Sencillos o a mí, a arroba Diego Reinhold, y yo te explico todo lo que tenés que hacer. Muy bien, un aplauso. Muy bien, llegó. Que sea que siempre con mucho menos lo que necesitas a tu disposición. Gracias. Bueno, atención. Sí o sí, tienen que completar este juego. Bueno, tranqui. Vamos viendo. ¿Estás bien, Muni? Sí. Ahora levantó. Atención, eh. Ordenen los siguientes planetas. Del más cercano al más lejano de la Tierra. Arranca, Mika. Vamos. Mika, del más cercano al más lejos de la Tierra. Ya. ¿Neptuno? No. ¿Mercurio? No. ¿Marte? No. ¿Saturno? No. Ah, del más lejano, perdón. ¿Neptuno, Saturno? No, del más cercano. No, del más cercano. De la Tierra. Venus. Ah, de la Tierra. Marte. Sí. Saturno. No. Venus, Marte, Neptuno. No. Venus, Marte, Mercurio, Saturno, Neptuno. Ordenen cronológicamente los siguientes eventos en la película Titanic. ¿Le prestan un traje a Jack? No. Jack pinta desnuda a Rose. No. Bien. Rose intenta suicidarse. Sí, ¿qué más? Jack la pinta desnuda. Ah, lo que sale. Joe intenta, Rose intenta desnudarse, le prestan un traje a Jack. Jack pinta desnuda a Rose. Choca con un Iver, Rose no le deja jugar. Sí. Ordenen a los siguientes jugadores, según su año de debut, del que debutó primero al último. Sí, sí. ¡No! ¡No lo retimos! ¡No! Pará, pará. Tengo una idea. Dejalo. Quiero ver qué hubiese dicho, Micaela. No, quiero decir esto antes de ordenarlo. El de Jack y Cos era muy... Había que leer mucho. ¿Entendés? No eran nombrecitos o fragmentitos. Era Jack le plapinta desnuda a Rose. Le prestan el Cos... Aprendí a votar, Mica. ¡Qué almaridad! Se ahoga, se ahoga, se ahoga. ¡Qué canción! ¿Qué hacía? Se ahogaba el señor. Cinco puntos. Cinco puntos por el acting. Resultados en pantalla de atención. Pues solo los resultados finales. Así han quedado. ¡Qué interrisa, ¿no? 53 segundos para el equipo. Ha sido 46 segundos para el equipo naranja. Y un fuerte aplauso para Diego Reynco y para Ximena Capristo. Para Mica Vázquez. Y para Muni Seligman. Y atención ahora. 3.900.000 pesos en juego. A ver si se llevan el pozo de Rosco, por favor. De un lado, Damián. Del otro, la campeona, María. Aquí, ahora. Vamos a Rosco, vamos. ¡Vamos! Nuevamente en pantalla, Damián y María. Vamos a ver la cantidad de segundos totales con la que van a jugar a Rosco, por favor. 138 segundos para María, 131 segundos para Damián. Bueno, Damián, ingeniero, ¿qué hacemos con 3.900.000 pesos si nos llevamos el pozo de Rosco? Eh, y lo normal, algo de vivienda, algún viaje. Ahí está, muy bien. ¿Dónde te gustaría ir? Me gustaría ir a Croacia, pero porque tengo un primo lejano que prometí visitarlo muchas veces. ¿Qué es que uno? Y aparte tengo un ligero ascendiente croata, un cuarto de mi abuela. Ah, mirá. Bueno, vos sos fornero, el hornero, exactamente. Tres cuartos italianos y un cuarto croata. Y bueno, había una parte antes de Croacia que era parte del reino italiano. La parte, cerca de Trieste. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos a España, ¿no? Nos vamos a España. Seguimos con Zaragoza, todo full, pim, pam, puga, para arriba, ¿no? Vamos, por eso. Bueno, ¿para eso qué hacemos? Y hay que contestar bien y pasar cuando uno está con dudas y... Exactamente, ante la menor duda... Y hay que pasar. Pasapalabra. Rápido, sin perder segundos, ¿ok? Dale. A ver, María, uno o dos. Dos. Dos, jugás con el uno, entonces... De acuerdo. Ahí jugamos con nuestra campeona, con María. Eligió el rojo número dos. Ante la menor duda, María... Pasapalabra. ¿Y qué no me vas a hacer? Batatear. También, bartolear, batatear. ¿Por qué no me acuerdo de esas palabras? Pero lo importante es que digas pasapalabra. Sí. ¿Vamos? Estamos en la letra A. ¿Lista? Lista. A. Enfermedad y los bronquios caracterizadas por accesos ordinariamente nocturnos e infebriles con respiración difícil y anhelante, tos, espectoraciones, casi espumosa y silbidos respiratorios. Asma. B. Dicho de una música compuesta para bailar. Pasapalabra. No importa, ya te la acordás, queda ahí. Bueno, ¿vamos, Damián? Vamos. Estamos en la A. ¿Listo? Listo. A. República Arabia situada en el norte de África, la mayor en extensión del continente integrante de la región del Magreb junto a Libia, Túnez y Marruecos. Argelia. B. Hacer involuntariamente abriendo mucho la boca, inspiración lenta y profunda y luego expiración, también prolongada y a veces ruidosa, generalmente por sueño o tedio. Bostezar. Sí. Aspecto o apariencia de una cosa o asunto. Paso para la hora. Dos respuestas correctas para el cordobés. María, nos vamos a la C. Vamos. ¿Cómo estamos? Bien, vamos. C. Parte más estrecha del cuerpo humano, por encima de las caderas. Cintura. D. Tiempo que dura algo que transcurre entre el comienzo y el fin de un proceso. Paso para la hora. Damián, nos vamos a la D. Ahí va. Déjalo ahí al costadito, si no se pega, no pasa nada. ¿Listo? Dale. D. Séptima hora después de las 12 del mediodía. 19. E. Cada una de las partes de la escalera de un edificio, construcción o terreno, en que se apoya el pie para subir o bajar. Escalón. F. Lado o costado de un buque. Paso para la hora. Y ya tenemos cuatro respuestas correctas. Damián, nos vamos con María. A la E. E. Fundamental, primordial. Paso para la hora. Damián, nos vamos a la G. Adelante. Vamos. ¿Listo? Listo. G. Cueva o espesura donde se guarecen los animales. Paso para la hora. Nos vamos a la F. Sí. F. Cada una de las divisiones académicas de una universidad de la que se agrupan los estudios de una carrera determinada. Facultad. G. Estado ubicado al suroeste de los Estados Unidos de América, cuya capital y ciudad más poblada es Atlanta. Paso palabra. Si la sabemos, no te... Tranquila. Ya queda ahí. Nos vamos a la H. 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 Inflación extraordinariamente elevada. Paso para la hora. Nos vamos a la H. ¿Lista? Sí. H. Masaje mediante corrientes o chorros de agua a presión, a veces con burbujeo. Hidromasaje. Y. Inclinado a perdonar y disimular los hierros o a conceder gracias. Indulgente. Contiene J. En algunos sistemas electorales, segunda votación que se lleva a cabo entre los dos candidatos más votados en la primera, cuando ninguno ha obtenido la mayoría requerida. Balotage. L. Queja con llanto y con muestras de afección. Lamento. M. Nombre artístico de la actriz y cantante alemana, ícono de Hollywood, de mediados del siglo XX, intérprete de films como El Ángel Azul y Seth de Mal. Pasapalabra. Nos vamos a la I. Damiandito. Y. Enredado, complicado, confuso. Pasapalabra. Nos vamos a la N. N. Que niega. Negador. Contiene Ñ, pieza de madera o hierro que atraviesa de una parte a otra. Pasapalabra. Contiene J. Contiene J. Nombre de la cantante, compositoria y actriz islandesa, protagonista del film, bailarina, la oscuridad e intérprete de temas como Army of Me y Hunter. Bjork. L. En las carreras deportivas, alcanzar la línea de meta. Llegar. M. Conjunto de los arreos de una caballería de silla. Pasapalabra. Ahí está. Nos vamos con... con María la O. O. Escoger algo entre varias cosas. Optar. P. Broche que las mujeres usan como adorno para sujetar alguna prenda. Prendedor. Contiene Q. Acción y efecto de reembarcar. Reembarque. R. Nuevo, fresco o acabado de hacer. Reciente. S. Establecer a distancia o aumentarla entre algo o alguien y una persona, animal, lugar o cosas que se toman como punto de referencia. Pasapalabra. Y ya tenemos 12 respuestas correctas sin errores. Vamos con Damián. A la N. 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 Perteneciente o relativo a las nupcias. Nupcial. Contiene Ñ. Prenda de abrigo que puede cubrir toda la cabeza hasta el cuello, salvo el rostro, salvo los ojos y la nariz. Pasapalabra. Y ya tenemos 7. Nos vamos con María a la T. T. Grado de coloración. Pasapalabra. Damián a la O. O. Aceituna. Olivo. Claro, oliva, porque el olivo es el árbol que da la oliva. Correcto, correcto. Tengo que tomarte el error, Damián, perdón. Está bien, está bien. Vamos, que todavía tenemos mucho rojo por delante. Nos vamos con María a Continue U. ¿Lista? Sí. Contiene U. Dicho de una tela de una prenda de vestir que presenta un diseño de cuadrillas. Cuadrillé. V. En el juego del billar, soporte de madera o metal con un mango que sirve para apoyar la mediana. Pasapalabra. Nos vamos. Tranquil, no te preocupes por el cartel. Vos concentrate en el rosco, Damián, querido. Estamos en la P. ¿Listo? Listo. P. Orador que predica o declara la palabra de Dios. Predicador. Contiene Q. Dicho de una persona de un pueblo de raza mongólica que en pequeños grupos dispersos habita la margen ártica de América del Norte, de Groenlandia y de Asia. Es que mal. R. Señala o marca que queda en algo tras haber rosado con otra cosa. Pasapalabra. Y ya tenemos nueve respuestas correctas. Un error. Y nos vamos con María. A Contine X. Contine X. Tendencia de un país o región a la expansión económica, política o territorial. Pasapalabra. Damián, nos vamos con vos a la S. S. Natural de Segovia, ciudad-provincia de España. Segoviano. T. Nombre del sexto y mayor satélite del planeta Saturno. Descubierto por el astrónomo neerlandés Christian Huygens en el año 1655. Paso para la hora. Nos vamos a Contine Y. Contine Y. Apellido, el humorista gráfico y empresario estadounidense conocido por haber creado la serie de columnas periodísticas, aunque usted no lo crea. Ripley. Z. Persona que se supone muerta y reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad. Zombie. B. Dicho, una música composta para bailar. Bailable, duración. E. Fundamental, primordial. Elemental. Georgia, pasapalabra. Bien jugado. 19 respuestas correctas, sin errores. Y tenemos una muy buena cantidad de segundos. Bien ahí, María. Estamos a tres respuestas correctas de 30.000, a cuatro de 50.000, a cinco de 100.000 y a seis de 3.900.000 pesos. Vamos a la batalla, Damián, y estamos en Contine U. ¿Listo? Listo. Contine U, dicho de una parte que es una de las cuatro iguales en que se divide un todo. Cuarto. B. Superioridad o ventaja que se consigue el contrario en disputa o lead. Pasapalabra. Ya tenemos 11 respuestas correctas, un error y nos vamos a Contine Ñe. ¿Lista? Sí. Contine Ñe, pieza. Basta palabra. Estamos en Contine X, Damián. Contine X, incapaz de torcerse o de doblarse. Inflexible. Y, primera persona singular del presente, el modo indicativo, el verbo errar. Hierro. Contine Z, vasija de hojalato de otros materiales, generalmente de forma cónica, en que segura el aceite para diversos usos. Paso palabra. Bueno, 13 respuestas correctas, un error, 14 segundos. Y ahora, Damián, la memoria lo es todo. Ahí va a estar la clave de esta segunda vuelta para vos. Nos vamos junto a María, a la S. ¿Lista? Sí. S, establecer distancia, aumentar la... Separar, pasapalabra. Y ya tenemos 20 respuestas correctas, sin errores, bien jugado. Damián, a la C. ¿Listo? 14 segundos, eh. C, aspecto. Paso palabra. Ahí está, rápido, 13 segundos. María, nos vamos a la B corta. No me acuerdo de esta que era. La leemos rápido. B, en el juego del Villar, soporte de madera o metal. 9 segundos. Damián, nos vamos a la F. Vamos. ¿Listo? Listo. F, lado... Franco, guarida, hiperinflación. Y, enredado, complicado. Intrincado. M, conjunto... Bien jugado, 17 respuestas correctas. 8 segundos, bien ahí, eh. Y todavía tenemos algunos segundos, vamos, eh, que podemos dar una buena batalla. Nos vamos a Contine X, María. María. Contine X, tendencia... Pasionismo, pasa palabra. Y ya tenemos 21 respuestas correctas, bien jugado. Y estás a una de 30 mil pesos. Uh-huh. Nos vamos a Contine X. ¿Listo, Damián? Listo. Esta es Contine X, eh. Contine X, prenda de abrigo, me puedo cubrir toda la cabeza. Pasamontañas, pasa palabra. ¿Qué dijiste? Pasamontañas. Y es pasamontañas. Gracias y perdón. Ah, está bien, está bien. Claro, es pasamontañas, no pasamontañas. Correcto. Ahí está, tengo que tomar el segundo error. Todavía tenemos espacio, eh. Vamos, Damián, eh. Volvemos a Contineñe junto a María. ¿Lista? Sí. Contineñe. Pasa palabra. ¿Nila querés escuchar? Porque prefiero a ver si sé una de las otras. Ah, me gusta. Damián, estamos en la R, ¿ok? Está buscando cinco respuestas correctas. ¿Listo? R, señal o marca que queda en algo tras haberse resuelto. 12. T, nombre del sexto mayor. Pasamontañas. Y ya tenemos 18 y vas a tener que ahora cuatro en dos segundos. Se puede hacer, eh. A concentrarse. ¿Nos vamos a la T? Sí, que no me acordaba de esa, por eso que no quería usar el tiempo. Muy bien, me parece bárbaro. Tenés seis segundos. ¿Lista? Sí. T, grado de coloración. Tempura. Era más simple. ¿Qué? Temperatura. No, los diferentes, viste cuando tenés... Cono. Sí. Ay, Dios. Bueno. María querida. Claro, la RAE tempura es la comida japonesa. Querida María. Bueno, no pasa nada. No, yo por vos, porque yo quiero que se lleven todo el tiempo, se lleven los 30.000, 50.000 y 100.000 pesos, siempre, y que se lleven el Pozo de Rosco. No soy más... Y sí, todos venimos para eso. Exactamente. No soy más feliz que cuando sucede eso en el programa. Y ustedes lo saben. Gracias. Por eso siempre estoy ahí tratando de acompañarlos y de darles energía. Ahora, a llegar lo más lejos posible. Llego más lejos posible. Ahí está. Vamos, María. Pero muy bien jugado. Ya tenés 21 respuestas correctas. Sí, gracias. Es moco de pavo. No, la verdad es que... Para nada. Bueno, a ver. Seguimos buscando cuatro respuestas correctas, Damián. ¿Listo? Listo. V, superioridad... Victoria pasa palabra. Y tenés 19. Y ahora vas a tener que concatenar tres respuestas una tras de la otra, ¿eh? Para ponerla a María en un brete. Sí. ¿Estamos en la B corta? ¿Lista? Sí. V en el juego... Pasa palabra. Dos segundos, María. Último segundo. Nos vamos a la C. Damián. Dale. ¿Te la vas a jugar? Sí. Eso, me gusta. Vamos, Damián. Sí. Carís, manada, tetis. A ver. ¿Qué dijiste en la primera? Carís. Perfecto. ¿Y en la segunda? Manada. No. Ahí tengo que tomarte el error y ya se nos acaba el tiempo. Conjunto de los arreos de una caballería de silla. Montada, montada, montada. Montura. La montura. Ahí está. Y después te damos T. Nombre del sexto y mayor satélite. ¿De qué te hubieses dicho? Dije Tetis, pero no... Titán. Estuviste muy cerca, bien ahí. Y contiene Z, vasija o jalata o otros materiales, generalmente de forma cónica, en que se guarda el aceite para diversos usos. Alcusa. Ah, no había Alcusa. La Alcusa. Estaba pensando en el aceite de auto, no en el aceite de auto. Pero muy bien jugó. Un aplauso para Damián. Bien ahí, bien jugado. A ver, de las que quedaban, ¿te acordás de algo? M, nombre artístico de la actriz y cantante alemana. De apellido Dietrich. Marlene. Ah, Marlene. Marlene. Contiene Eñe, pieza de madero y hierro que atraviesa de una parte a otra. Travesaño. No. Y la ve corta. En el juego, el billar, soporte de madero, metal. No, no, esa no la sabía ni lo que... La mediana es el taco. ¿Viste cuando tenés que hacer un tiro muy largo que apoyás una especie de soporte con un mango, un triángulo? Ni idea. Violín. Sí, no, no. Cero. Ahí está. No, no, ni idea. Bueno, pero de esta manera, sos nuevamente campeona de Pasapalabra. Acumula 70 mil pesos. Un fuerte aplauso para María. Y un aplauso para Damián. ¿La pasaste bien? Muy bien, Marlo. ¿Te divertiste? Muy bien, muy bien. Bueno, un enorme placer tenerte con nosotros. Queridas amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado. Que tengan todos y cada uno de ustedes una muy buena noche. Chao. Nos vemos aquí como siempre en Pasapalabra. ¡Suscríbete al canal!